El promedio que nosotros estamos manejando es de 300 a 400 denuncias con respecto a esta temática. El mayor porcentaje son de violencia familiar, tenemos un porcentaje de 50 o 40 que son de abusos sexuales, de los cuales ahí hay que dividirlos en si son víctimas menores o víctimas mayores de edad. A nuestro entender, yo creo que se fue incrementando el nivel de denuncias, quizás obviamente por la problemática que existe, pero también está por la posibilidad de que la gente sepa en qué lugares puede hacer las denuncias y que puede llegar a arribar a una solución, ya sea una condena o sea una medida de protección. Que quizás antes eso no se manejaba o no se le daba tanta importancia. Acá quizás también lo que se ve son el tema de los abusos sexuales, pero bueno, eso puede ser también por el tema de que los colegios también intervienen mucho en las denuncias. La realidad es que desde la institución educativa son de realizar denuncias y desde el servicio local.